La presidenta del DIF Nayarit, Ana Lilia López de Sandoval, extendió su apoyo a la niña guatemalteca que perdió su pie en las vías del tren. Dijo que se le dará seguimiento para poder hacerle llegar una prótesis, así la pequeña Amarilis podrá regresar a su país natal ya con una nueva esperanza de vida. Con todo gusto vamos a estar muy al pendiente. Sabemos que esta ruta que tenemos nosotros por las vías del tren es muy complicada, hay mucha necesidad y la gente busca sus horizontes y bueno pues vienen con las familias, muchas veces suceden tragedias, ya desde el hecho de salir de su país es una tragedia, entonces nosotros lo menos que podemos hacer es apoyarlos, sabemos que cuanta petición nosotros nos hacen, estamos muy al pendiente y sobre todo damos respuesta, estaremos dando la prótesis con mucho cariño. De igual manera explicó que para hacer entrega de dicho apoyo es necesario llevar un proceso tardío y de relaciones exteriores pese a ello, aseguró que resguardarán a la niña Amarilis en compañía de su padre Rocael hasta que el proceso finalice. Aprovechó además para invitar a la sociedad nayarita en general a solidarizarse en este tipo de situaciones. Pido apoyo a toda la comunidad nayarita para poderse solidarizar en estos temas, verdad, porque siempre pensamos que nosotros podemos hacer todo y créeme que es el momento de voltear a ver a la comunidad y que se acerquen a apoyar y con mucho gusto, pero esta niña necesita sustento antes para que pueda hacer todo un proceso, después de también todo un proceso y necesitamos tenerla en Tepic, aunque no sé si las autoridades nos acepten tenerla durante más tiempo, vamos a ver qué se puede hacer, trabajar con relaciones exteriores, es algo un tema delicado pero que vamos a entrarle con tos. Actualmente la joven se encuentra en el Hospital General de Tepic en la cama número 107 acompañada de su padre, esperando aportaciones voluntarias que los interesados gusten hacerles llegar. Vale la pena recordar que a inicios del 2017, la adolescente de 14 años originaria de Guatemala cayó del tren en Tepic, el cual le amputó el pie izquierdo cuando viajaban a Estados Unidos en compañía de su papá. El tren circulaba por la vieja estación del ferrocarril a la altura de prolongación Allende y Jesús García. La menor cayó del vagón siendo cercenada por una de las ruedas. Para EnfoqueTV, Kenia Carrillo.